¡Hola chicas! ¿Cómo están? Gracias por acompañarme el día de hoy en este su canal Ayer en Belleza y Más. Hoy te voy a presentar un maquillaje con los productos Glitter Pop y Pearl Pop del Corporativo Maravilla. Además también de una de las paletas que se llaman las Mixing Palette, es esta, es la paletita que se llama Sofie. Son tonalidades moradas bastante, bastante padres y la verdad me encantó. Espero que a ustedes también les guste este es el maquillaje. Me atreví a hacer otro maquillaje con glitter, chicas, porque algunas de ustedes me lo solicitaron en mi video anterior donde manejé el glitter plateado con combinación roja y café y pues me dijeron que les gustaba mucho esta sombra, les llamaba la atención, que de hecho se les hacían parecidas a las de Estila. Así que pues bueno chicas, yo aquí cumpliendo lo que ustedes me piden con mucho, mucho gusto, yo les hago los videos. En esta ocasión utilicé lo que fue la Pearl Pop Purple Pure y la Glitter Pop de Pearl. Los dos son del mismo color, solo que una es en glitter y la otra en seringel. Y pues bueno, además de otros productos de nuestros amigos del Corporativo Maravilla. Aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar los links en donde ustedes se pueden comunicarse y también colaborar con nuestros amigos del Corporativo. Y pues bueno chicas, también igual si quieren adquirir estos productos, quieren saber en dónde y detalles de las tiendas que les quedan cerca a su domicilio, también ahí lo pueden ustedes checar y pueden dirigirse con nuestros amigos del Corporativo Maravilla para que les den los informes más a detalle. Ok chicas, así que sin más nada les dejo con este tutorial, les agradezco mucho su apoyo, espero me ayuden a compartir todos los videos, a suscribirse. Y pues bueno, sin más nada vamos a iniciar con este tutorial de maquillaje. Bueno amigas, vamos a comenzar. Bueno amigas, voy a utilizar mi serum de mirada flash. Este serum me gusta mucho porque me hace que mis pestañas crezcan mucho y muy rápido. Y ahorita en realidad necesito que me crezcan porque les voy a platicar, se coloca como un delineador chicas, ok. Les voy a platicar que el otro día me quemé mis pestañas con un encendedor. Y pues chicas, como traía rímel sentí como una parte de mis pestañitas se quemó y ahorita me urge que estas pestañitas crezcan más y emparejen a las de mi ojito derecho. Ok, y este serum me ayuda muchísimo, muchísimo a ello. Voy a utilizar chicas esta paletita, es la que se llama Sophie de las Mixing Palette de Kegel Javive. De la cual voy a ocupar este colorcito que está aquí, es como un lavanda muy bonito con shimmer y con una brochita pomponcita. Ahora, lo voy a colocar chicas en esta parte, toda esta parte de mi ojo y vamos a ir infuminando el colorcito, vamos a ir colocando ahí el tono, lo vamos a subir un poquito y vamos a ir dándole color a esta parte de nuestro ojito, ok. Perfecto amigas, ahora vamos a colocar este tono, es un morado un poquito más intenso, este lo voy a trabajar con la brochita que se llama Wendy, es una brochita biselada, medio pomponcita. Entonces este color lo vamos a ir colocando chicas, aquí como si fuera una V y lo vamos a ir subiendo un poquito a lo que es la cuenca de nuestro ojito para que quede ahumadito. Entonces vamos a irlo colocando chicas poco a poco. Ahora chicas voy a colocar un poquito más de esta sombra con esta brochita, esta es la que se llama Pully, voy a ocupar un poquito de este color y voy a ahumar esta área. Vamos a ahumar y a difuminar los dos colores chicas. Ok chicas voy a colocar un poquito de corrector en el párpado donde no coloque ninguna sombra, ahí para que nos sirva de guía donde vamos a colocar lo que es la sombra moradita y el glitter. Vamos a ahumar la sombra moradita oscura y vamos a ahumar aquí para que no se vea cortes de color chicas. Ok amigas, debajo de mi ceja voy a colocar un poquito de esta sombrita, es como beige o perladita, muy metalizada para dar lo que es luz a esta área chicas. Me voy a colocar y vamos a dar movimientos circulares para unir lo que son los colores lilita con este color perlita, de esta forma, ok. Ok chicas, ahora voy a utilizar esta sombra primeramente, es la Pure Pop, es el tono Purple Pure, es un color como morado bastante padre. Ok chiquen, está aquí y lo voy a tomar con una brochita sintética chicas y poco a poquito voy a ir colocando el color en lo que es donde no puse color, donde dejé el corrector, ahí voy a ir depositando la sombra poco a poquito chicas. Ok chicas, ahora vamos a colocar esta de las Glitter Pop, esta se llama Purple Glitter, es el mismo tono pero este viene en solo solo glitter, vean se ve bien bonito este color, es puro glitter, se ve increíble. Y lo vamos a colocar encima de donde pusimos la sombra moradita en gel, la que acabamos de poner, lo voy a poner con esta brochita que se llama Betty, es una brocha de cerdas sintéticas y es ideal para colocar este producto, lo vamos a colocar poco a poquito chicas. Ok chicas, ya coloqué lo fue que el glitter, ahora voy a colocar un poquito de esta misma sombra oscurita para ayudarle así como que mezclar lo que es el glitter con la sombra poco a poco chicas. Voy a ahumar un poquito más con este color clarito. Ah, vamos a ponerle un poquito aquí. Vamos a colocar un poquito de corrector en el área de nuestra agujera chicas. Ahora voy a colocar mi delineador, voy a utilizar ese que es el Javive, voy a hacer como un rabito un poquito largo, no mucho. Y un delineador medio, ni tan delgado ni tan grueso, poco a poquito. Voy a utilizar un lápiz de color negro para colorear mi línea de agua inferior y superior chicas. Ahora chicas voy a colocar este colorcito, es como un lila demasiado clarito y metalizado, lo voy a colocar con un pincel de esponjita en lo que es el área de mi lagrimal. Chicas, voy a colocar mi máscara para pestañas, es esta Effect Lash 4D del Corporativo Maravilla. Ok chicas, ahora voy a perfilar lo que es mi ceja. Lo voy a hacer con una henna en polvo, en cafecito oscuro chicas. Chicas, hemos terminado lo que son nuestros ojitos y ahora nos vamos a ir a los labios. Voy a hacer un estilo hombre en los labios en color moradito y rosa, así que acompáñame a ver cómo lo voy a analizar. Ok amigas, para hacer el estilo hombre en los labios voy a utilizar estas dos tonalidades. Nuestros amigos del Corporativo Maravilla de la colección Fari Deluxe. Y bueno, este es el tono Lolita, es un tono como moradito, muy bonito. Y el otro es el tono Lost, es un rosa chicle también, muy bonito. Vamos primeramente a colocar el color moradito, Lolita en los labios. Lo vamos a colocar en el contorno. Ok, y en la parte que no puse el color voy a colocar el tono Rosita, el tono Lost. Y bueno chicas, este sería el maquillaje del día de hoy con productos del Corporativo Uña Maravilla. En esta ocasión los protagonistas fueron lo que es el Glitter Pop y el Pearl Pop. Ambos son el color Purple, así que la verdad espero que les haya gustado a mí estos productos, me han tenido encantada. Y pues bueno chicas, aquí les presento un color más que es este moradito. Espero que les haya gustado, realmente yo se los hago con mucho, mucho gusto. Ya que fue una petición de algunas de ustedes en el video anterior que les gustan mucho estas sombras. Y que de hecho una amiguita me dijo que se le imaginan mucho las de Stila. Y si efectivamente yo en la reseña que hice de estas sombras y de las, tanto de las de Glitter como las Pearl Pop. Ambas se me hacen muy parecidas a las de esta marca. Y la verdad es que son excelente producto en cuanto a calidad. Y obviamente también en cuanto a precio. Así que pues bueno chicas, vean, este es el maquillaje. Espero que les haya gustado. Y pues bueno chicas, sin más nada yo me despido. Les agradezco mucho, mucho que me hayan visitado. Y claro que sí, estaré subiendo maquillajes con estos productos para que ustedes los puedan ver. Los puedan conocer más a detalle. Cómo se trabajan con ellos, cómo se ven. Y los maquillajes que puedes hacer es infinidad. Infinidad de looks puedes lograr con estos productos. Así que pues bueno chicas, les mando un beso. Bendiciones, gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!